Les agradezco que hayan venido a esta inauguración, que para nosotros es extremadamente importante y que estamos muy orgullosos de ella. Y nada, solo unas breves palabras para decirles lo importante que es para nosotros, para mí especialmente, esta inauguración de los consultorios de clínica La Pequeña Familia en la ciudad de Junín. Esto significa tratar de traer de alguna manera o acercar la medicina, como la entendemos en clínica La Pequeña Familia, más cerca de nuestro querido Junín. Cuando la clínica empezó hace casi 30 años, pensamos que su ubicación en un enclave de rutas estratégico para la llegada de la gente de la región, iba a favorecer que los pobladores de la zona buscaran en nosotros la solución a sus problemas de salud. Esto fue así progresivamente y la gente de la región confió en nosotros el cuidado de su bien más preciado, su salud, y nos convirtió al cabo de todos estos años en una referencia médica obligada para una amplia zona del noroeste de la provincia de Buenos Aires y del sur de Santa Fe. Ahora apostamos fuertemente a acercar a nuestro querido Junín estos consultorios como manera de acercar la posibilidad de estar más cerca, de que accedan a la medicina, como la entendemos nosotros, más cerca. Y también, de alguna manera, significa apostar al país y a la salud en un momento especialmente crítico para ambos. Pero estamos seguros que los argentinos unidos y con fuerza saldremos adelante de esta crisis como lo hemos hecho otras veces. Lo demás, ya casi lo dijo Alejandra a todos, son 13 consultorios hermosos, modernos, ya los verán, funcionales, y sobre todo también tienen esto que aprendimos en la pandemia, un tratamiento del aire específico con inyección de aire filtrado y renovación del mismo en cada espacio en particular, lo que lo hace, digamos, muy seguro para la atención médica, para esta pandemia o las eventuales que puedan venir o gérmenes aerosolizables. Nada, solo me queda agradecer a mucha gente que se comprometió e hizo posible este sueño, a Agustina, a Betina, a Gastón, a Mario Porta, a nuestro constructor, a muchos que me voy a olvidar, y también, sobre todo, al Banco Credit Copp por el apoyo crediticio que hizo factible esta obra. Les agradezco a todos y, bueno, los invito a que los vean y vean en realidad que ha sido un gran esfuerzo y es un gran avance para la medicina de Junín. Gracias a todos. Es una gran alegría para mí compartir este momento tan importante en la inauguración de los consultorios externos de la Clínica de la Pequeña Familia. Una institución, como bien dijo Norberto, de hace más de 25 años nos viene brindando atención y servicios a los juninenses. Pero una institución que trasciende. Trasciende. Porque todos sabemos que no solamente se atienden vecinos de nuestra localidad, sino que hay una vasta cantidad, un gran porcentaje de consultas de vecinos de la zona. Y sin duda ahora van a poder contar con otros consultorios con más atención, con más servicios. Es una alegría para nosotros como gobierno acompañarlos. Y en lo particular agradecerles una vez más a la Clínica de la Pequeña Familia por seguir apostando a Junín. Ya tengo un posgrado con ustedes porque venimos en la gestión, venimos cortando cintas, yo vengo cortando cintas gracias a ustedes. Y esto es muy bueno. Es muy bueno para el crecimiento de nuestra ciudad. Así que gracias, gracias y gracias por apostar una vez más a nuestro querido Junín. Apostar en servicios, apostar en infraestructura, apostar en la formación de enfermeros, que fue fundamental y lo que ha quedado demostrado en el contexto de dificultad de la pandemia. Y apostar en un contexto adverso. Bueno, creo que esto en Argentina vamos a encontrarnos todo el tiempo y vamos a hablar de esto, ¿no? Contexto adverso, lamentablemente. Pero gracias por apostar. Creemos en un Junín de oportunidades. Y no es un eslogan, es una gran convicción. Una convicción de que tenemos todas las fortalezas y las herramientas para crecer. En muchos aspectos. Y sin duda en la salud es uno de ellos. Y no solamente por la importancia que tiene de por sí la salud y el tratamiento y el servicio que miles de vecinos a diario utilizan, sino también desde lo productivo. Estamos convencidos como gobierno que hay un gran potencial desde lo productivo. Una gran generación de trabajos directos, indirectos. Una gran cantidad de empresas relacionadas a la medicina. Hemos propuesto en su momento el Cluster de Salud y vamos a seguir insistiendo en el Cluster de Salud porque entendemos que hay una gran oportunidad para nosotros, para los juvenenses. Como gobierno seguiremos acompañando. Trabajando en equipo, como lo demostramos también en pandemia. Acompañando para que la clínica siga creciendo. Acompañando para que el sistema de salud de Junín se siga fortaleciendo y creciendo. Y para que Junín sea un Junín de oportunidades para todos. Felicitaciones y buenas noches. Gracias. Aplausos. Aplausos.